Hola cariño, ¿cómo te fue en la escuela? Bien, pero... Es que ese hombre de atrás me ofreció dulces y me dijo que me subiera a su auto para llevarme a casa ¿Ese hombre? Sí, es él Tú tranquila, cierra los ojos y tápate los oídos, ¿vale? Ok, papi Vámonos cariño, ese hombre ya no volverá a molestarte